Muy bien, muy bien, buen día, esperemos que todos estén bien, observa la respiración. Y bueno, hoy Marjorie preguntaba, ¿qué podemos hacer cuando estamos cansados? ¿Te cansas o no te cansas de hacer yoga? Bueno, el yoga no tendría que cansar, porque en el yoga estás absorbiendo energía del universo, al contrario, te da energía. Lo mismo la meditación, cuando tú meditas y estás conectado, más energía recibes, no te cansas nunca porque es como si fueras un canal que va circulando. El cuerpo físico sí se puede cansar un poco, pero nos vamos a dormir y nos recuperamos, y más si nos alimentamos bien. Y otra cosa que nos puede quitar energía y cansar es el estrés, las preocupaciones, la parte emocional, también a veces cuando trabajamos con yoga, emergen memorias negativas de antepasados, entonces nos ponen en conflicto, eso nos quita energía, nos cansa también, aparte de que nos duele y el dolor quita energía, baja el sistema inmunológico, baja todo. Entonces, bueno, a través del yoga nos vamos sosteniendo energéticamente y mejorando, trabajando nuestros temas. Vamos a hacer una pequeña meditación antes de empezar, alineando la columna. Y otro tema es que nadie nos enseñó a manejar la energía en el cuerpo. Y ese es un aprendizaje que tenemos que hacer. ¿Cómo manejar la energía en el cuerpo? ¿Cómo manejar la energía en el cuerpo? ¿Cómo manejar la energía en el cuerpo? Observa tu respiración y desde el sacro llevamos energía vital hacia la columna, por la columna, los chakras superiores, detrás del cuello, la cabeza, el entrecejo. Ahí nos reunimos con la energía del universo. Y al exhalar, cuando exhalas, saca todo el aire y vuelve de manera ondulante la energía por todos los órganos, todos los tejidos, núcleos celulares, a la base de la columna otra vez. Y otra vez inhalando su voz. Me conecto con la energía del universo. Y dejo que todo circule, se disuelve, se desacopla del cuerpo físico, mental, emocional y energético. Cualquier bloqueo o tensión. Y otra vez inhalas. Me centro en el acnia chacra. Y al exhalar, la energía circula de manera ondulante por todos los órganos, todos los tejidos, núcleos celulares, elementos cuánticos. Muy bien, vamos a hacer el mudra, el pulgar en la raíz del más pequeño cierro. Este mudra lo aprendí en la India. Y ahora parece que es un símbolo de pedir auxilio, de violencia femenina. Este mudra es un mudra para absorber energía. ¿Saben, no? Que cuando... Sí, ¿no? Lo conocen ya, ¿no? Lo conoces. Este, ¿no? Que ahora están, se puso como un símbolo de pedir ayuda, auxilio, hacer así en las redes, no sé. Bueno, las mujeres cuando hay violencia, las están atacando, tienen un problema. Cuando están en público, hacen este símbolo y entonces la persona que se da cuenta, lo ayuda y pide asistencia. Sí, es muy rara la música que se puso. Ahora la voy a sacar. No sé qué pasó. Era otra música la que queríamos poner. No, está bien. Es que se puso sola. No sabemos qué es. Es una música italiana. Muy bien, gracias por decirme. Yo estaba esperando que se terminara para que volviera la próxima. Pero es que era todo así porque era el mismo álbum. Muy bien, muy bien. Gracias por decirme. No, yo también estaba esperando que se terminara. Pedimos auxilio. Pedimos auxilio al universo. Bien, pedimos que la violencia se disuelva, se desacople del cuerpo físico, mental, emocional, energético. Conectas con el momento presente. Pedimos protección. Y desde el sacro lleva tu energía a todos los chakras. Vas subiendo una vez más, haciendo el recorrido. Te centras en el entrecejo. Deja que la energía del universo te sane, te equilibre, te armonice. Y al exhalar, suelta las tensiones, los bloqueos. Bien, ahora vamos a hacer una respiración que es así, con el mismo circuito, pero vamos a hacerlo en tres dividido y vamos a retener. Entonces, saca todo el aire, vamos a retener diez. Inhalas en la parte del abdominal, inhalas en el tórax, inhalas en la cabeza, llevas la energía ahí. Y nos quedamos diez segundos. Y exhalas, tu energía baja por los órganos, los tejidos, núcleos celulares, elementos cuánticos. Y otra vez, inhalas. Tórax, como si fueran tres respiraciones. Me quedo ahí. Suelto. Dejando que toda la energía circule por todos los órganos, todos los tejidos, núcleos celulares, elementos cuánticos. Y otra vez, cuando vamos a retener, bajamos un poco la barbilla, activando los bandas. Inhalas, inhalas, inhalas. Baja la barbilla. Y dejo que todo circule por todos los órganos, todos los tejidos, núcleos celulares. Reglamentos cuánticos. Y una más. Inhalas, inhalas, inhalas. Baja la barbilla. Suelto. Muy bien. Me paso energía en las rodillas. Exhalas hacia atrás. Soltando todo el peso del cuerpo. Inhalas. Y abre espacios. Miro el cielo. Alarga todo. Estira más. Y me dejo que eres atrás. Estiro. Espego. Suelto. Relaja hombros. Inhalo. Y abre. Adelante, extiende. Miro el entrecejo. Y barbilla. Y barbilla. Y entrecruzo las manos hacia abajo, extiende. Deja que la cabeza cuelgue estirando las cervicales. Estira los brazos más hacia abajo. Respira en toda la columna. Una. Una vez que son más. Una más. Inhalo arriba. Alejo los brazos. Abre el pecho. Barbilla. Se las tarnón. Llevo la energía. El campo electromagnético. Y palmas al suelo. Apoyo las manos. Y empuja la cara hacia arriba. La cabeza cuelga atrás. Estira. Espega. Suelta. Relaja. Exhalas. Abre el pecho. Sostengo ahí. Una. Caesas más. Barbilla. Se las tarnón. Empuja hacia adelante. Y despega hacia adelante. El torso cae. Alarga. Estira. Suelta. Relaja. Respira profundo. Y caminando con las manos. Lento. Subo. Vértega por vértega. Lo último. La cabeza. Cruzo mirando hacia atrás. Estira. Espega. Y suelta. Y cambio a otro lado. Cruzo. Mirando hacia atrás. Estira. Espega. Y suelta. Relaja. Abre espacios. Entra. Respiración. Y una vez más. Desloqueas. Miras atrás. Observa las cadenas musculares. Y cambio a otro lado. Cruzo. Estiro. Y despego. Alarga todo. Estira más. Y vuelvo al eje. Muy bien. Abro. Despego. Despego un lado. Despego al otro. Súbete arriba de una pierna. Muy bien. De la otra. Alarga. Estira. Suelta. Y relaja. Respira profundo. Y caminando con las manos bajo. Y descanso ahí. Alarga el torso. Estira más. Siente la respiración. Abdomen. Tórax. Javículas. Y exhala. Relaja los hombros. Deja que la energía circule. Y caminando con las manos lento. Subo. Vértebra por vértebra. Empuja a su lado. Y dejo caer el torso al lado. Respira profundo. Estira al lado. Juega un poco. Alarga. Estira y suelta. Despegando. Con movimiento ondulante. La cadera. De la cadera. Despegas también el torso. Relaja el cuello. Relaja los hombros. Y caminando con las manos. Empuja. Me subo al otro lado. Extiendo. Agregando todo. Respira profundo. Respira. Y caminando con las manos. Abra el ante y baja primero el abdomen. Luego el torso. Luego la cabeza. Verás donde llego. Relaja todo. Estira más. Respira profundo. Estira. Estoy dando con las manos. Subo vértebra por vértebra. Me tomo de las rodillas por detrás. y pie con pie, abre, estira, despeda, relaja, a un lado y al otro, alejo los pies de la cadera y acaricemos las piernas, ahora adelante y presiona el torso hacia la línea de las piernas, descansa ahí, respira profundo, sienta la respiración, suelta el peso, inhalo adelante, palmas al suelo y empuja a su lado, la axila va sobre la rodilla y descansa ahí, relajando el torso, abre espacios, envía la energía a los órganos internos, cambio el otro lado, cruzo, empuja el suelo, desbloqueas, y vuelvo al ese, inhalo adelante, y presiona el torso hacia la línea de las piernas, frente hacia los talones. Voy agariciendo las piernas, subo, 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 lo último en la cabeza, presiona un poco, y a la altura de las rodillas, los codos ayudan a bajar y abrir un poco más, y alarga la columna. Activando los cerratos, ponle peso, y acariciendo las piernas, subo, 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 extiendo, llevo la energía hacia los pies, subo los gandos linfáticos, subo los gandos linfáticos, y una respiración más, exhalas, subo los gandos linfáticos, y desbloqueamos haciendo círculos, círculos, la columna hacia arriba, relajamos todo, subo, círculo el tobillo, dejamos que la energía salga hacia los dedos del pie, un poquito de automasaje, y me tomo de la pantorrilla, abro, estiro, despego, relajando, y hacemos un círculo con la cadera, relaja lumbares, muy bien, y jugando, vamos a pasar el brazo por detrás, me cuelgo, muy bien, y jugando, vamos a pasar el brazo por detrás, y me cuelgo, cógete por detrás, y jugando, me tomo el pie, paso el hombro por debajo, palma al suelo, y empuja el suelo y subes, y flexionó, bien, y flexionó, y el pie hacia la ingle, relajamos, relajamos la columna hacia arriba, relaja la cadera, relaja el torso, hasta donde llegas está bien, y el pie va hacia la ingle, al suelo, y acarizando la pierna extendida, bajas, 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 abdomen hacia adentro, primero baja el abdomen, muy bien, luego el torso, luego la cabeza, y relajas, estirando más, mientes calma, tranquilidad, relajación, energía positiva, acarizando la pierna, subo, 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 cruzo, mirando hacia atrás, alargando el torso, siente la cadera relajada, y vuelvo al eje, y ahora esta pierna que está extendida, la vamos a pasar hacia atrás, cruzamos, la pierna flexionada, descanse ahí, siente la respiración completa, abdomen, tórax, clavícula, y exhalas, relaja los hombros, y exhalas, y exhalas, palmas al suelo, y bajo los hombros, empuja el suelo y sube, 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 mira hacia el cielo, y presiona el torso hacia la línea de la pierna, flexiona, alarga la columna y la cadera, empuja sobre, subes, y bajo, desbloqueando todo, y una vez más, empuja sobre, subes, abro, estiro, despego hacia el cielo, abre, 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 un poco más, a ver hasta donde llego, y me tomo del pie, el tobillo por detrás, abro, estiro, despego el cuádriceps, por delante, despego, 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 y relajamos, si no lo probamos, nunca lo vamos a hacer, y cruzo, abro, y me tomo el dedo gordo, y extiendo, relajando, despega, despega, estira, relaja, suelta, tensiones, inhalo arriba, lejos, abro el torso, palma suelo, y empuja la cara hacia arriba, estira, despega, suelta, relaja, sienta la respiración, una respiración más bajo, y el ombligo, hacia adelante, relajamos todo, hacia adelante, le decimos al cuerpo, que esté tranquilo, que todo está bien, todo es perfecto, caminando con las manos, lento subo, vértebra por vértebra, y cambio de pierna, vamos a hacer un poquito automasaje, desbloqueando, desde la rodilla hacia el pie, cualquier bloqueo, tensión, deja lo que circule, conectando con el momento presente, la columna hacia arriba, relaja todo, me tomo de la pantorrilla, y, ahora a su lado, haciendo círculos, bajamos, la cadera, relaja el torso, las inserciones, relaja la rodilla, y ponemos el brazo, abro, estiro, despego, y jugando, extiendo el otro brazo, relajamos, y cambio, cruzo hacia atrás, jugando, y relajo, y flexiono, como si fuera una puerta, entro, el hombro está debajo de la rodilla, palma al suelo, y empuja el suelo, y subes, bien, baja, baja, baja el pie a la ingle, desloqueamos, relajando, relaja todo, estira más, ponle un poco de peso, la columna hacia arriba, relaja, estira, y suelta, y el pie hacia la ingle, y extiendo, desde las lumbares, sacro, y bajo, siente la respiración completa, abdomen, tórax, avículas, y exhalas, relaja los hombros, y exhalas, acariciando la pierna, subo, 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 cruzo, mirando hacia atrás, desbloqueando, larga el torso, estira más, respira profundo, uno, respiro más, y vuelvo al eje, y la pierna va atrás, me subo arriba de la pierna, flexionada, alarga el torso, extiende lejos, y presiona el torso hacia la línea de la pierna flexionada, descansando un instante, puedes pasarte energía por detrás, en la base del cráneo, desbloqueando el cuello, respira profundo, respira profundo, una vez o más, decimos al cuerpo que esté tranquilo, que todo está bien, relaja los hombros, y caminando con las manos, empuja el suelo, subes, abro, adelante, extiendo, hacia el cielo, y bajo, y empuja el suelo, y subes, hacia el cielo, músculos relajados, y bajas, y empuja el suelo, y subes, y bajas, y una más, y me tomo por detrás, y bajas, hasta donde llego, y relajamos lumbar, es sacro, descansando un instante, relaja, estira, suelta, siente la respiración, caminando con las manos, giro, ¿te duele? algo, y me tomo el dedo gordo, muy bien, hacerle automasaje, si duele, desbloqueamos, hacia un lado y al otro, y no lo arriba, lejos, extiendo, palma al suelo, y empuja la cara, hacia arriba, despegando, alarga, estira, suelta, relaja, una respiración más bajo, y caminando con las manos, vamos hacia adelante, desbloqueamos la cadera, respiro profundo, relaja los hombros, garganta relajada, mandíbulas relajadas, y caminando con las manos, subo lento, vértebra por vértebra, y abro las dos piernas otra vez, palmas al suelo, baja, baja, desbloqueando, alarga, estira, suelta, relaja, la cadera, respira en toda la columna, suelta, tensión, caminando con las manos, subo, 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 subo la cabeza, y acariciendo las piernas, bajo, 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 trato de llegar los pies, y baja el torso, estira, despega, suelta, y acariciendo las piernas, subo, 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 me tomo de las rodillas, y pie con pie, relajamos, un lado y al otro, relaja el cuello, relaja los hombros, respira profundo, una queso más, y me abrazo a las rodillas, y vamos a ir a un lado y al otro, despega por detrás, me subo arriba de la cadera, y vamos a ir a la postura de la nave, extiendo, y flexiono, y extiendo, y extiendo, y flexiono, y extiendo, me tomo los dos bordos y extiendo, me cuelgo lejos, abro el pecho, y abro, 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 y extiendo, una queso más, y cierro, una queso más, y vamos a poner, una pierna por detrás, estiro hacia adelante, relajando, la rodilla, quiere estar un poquito más cerca de la otra, despega, 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 relaja, una queso más, y ahora se abre la rodilla, como si fueran 90 grados, y de costado, extiendo, y miro hacia el cielo, alarga todo, estira más, respira profundo, mandíbulas relajadas, garganta relajada, hombros relajados, despega, y la perna subo, 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 vuelvo a cerrar las rodillas entre sí, y ahora estira cuádriceps, y vamos hacia atrás, estiro, 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 y miro hacia el cielo, y atrás, tratamos de bajar, abdomen hacia adentro, y empuja sobre su vez, muy bien, ahí estiramos cuádriceps, y, muy bien, extiende, me cuelgo la otra pierna, abre, estiro, despego, alarga, sienta, respiración, flexiona, el pie va hacia la ingle, y relajamos, la columna hacia arriba, estira, despega, suelta, columna, relajas, y trato de mirar hacia atrás, despego, siente la torsión, alarga el torso, mula banda activa, vio una banda, y cruzo al otro lado, muy bien, despegas, con cuidado, siempre hasta donde llego, despega, y suelta, y relajamos, cambio al otro lado, hacemos un poquito de masaje a las rodillas, si quieren, a las cadenas musculares, relajamos, de por los lados, dejamos que la energía circule hacia los pies, muy bien, y cruzo, despegando, abdomen hacia adentro, bajas, 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 y estiras por detrás, siente la respiración completa, abdomen, tórax, labículas, y exhala, y exhalas, y exhalas, caminando por las manos, subo, 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 y abro, y vuelvo a bajar, y exhalas, y exhalas, una, y de lado, voy de lado, y extiendo, mirándose al cielo, y aquí, movimiento ondulante, a un lado, al otro espejo, al otro espejo, y caminando con la mano, lento, subo, vértebra por vértebra, otra vez los pies, las rodillas cerradas entre sí, caminando, estiro, cuádriceps, caminando con las manos, voy hacia atrás, a ver hasta donde llego, cuádriceps, cuádriceps, y nos relajamos, relaja, relaja lo que más puedas, unas que son más, abdona hacia adentro, subo, acomodo la cadera, y extiendo la otra pierna, con cuidado, si duele, le haces masajes, muy bien, miras el cielo, larga todo, estira más, hasta donde llegas, está bien, una, respiro más, flexiono, bien flexionada, y el pie va hacia la ingle, con cuidado, desbloqueamos siempre, paso a un lado, respira profundo, sienta la respiración, y cambio el otro lado, cruzo, y despego, alarga todo, estira más, sienta la respiración, y desarmamos, muy bien, haciendo automasaje, en las rodillas, desbloqueo hacia adelante, la energía, subo a los ganglios linfáticos, desbloqueo hacia adelante, extiendo, subo, vuelvo a los ganglios linfáticos, una vez más, y apresamos que no subo, y me tomo de los dedos gordos, y me cuelgo otra vez, miro ese cielo, alarga todo, estira más, muy bien, y vamos a bajar, miro la panza, bajo, como si fuera una mecedora, bajo, y subo, me cuelgo de las piernas, cruzo, y vamos a cuatro patas, ahora la te extiendo, miro el trecejo, empuja atrás, miro la panza, y suelta todo, despegando por detrás, abro la te extiende, mira el trecejo, empuja, despegando todo, extiendes, empuja el suelo, empuja el suelo, y ahora adelante, y damos unos pasitos con las manos, hacia adelante, y vamos a llevar los hombros sobre las manos, flexiono, y extiendo, abdomen hacia adentro, flexiono, extiendo, flexiono, extiendo, flexiono, extiendo, una más, flexiono, extiendo, flexiono, extiendo, una más, y empuja la cara hacia atrás, a la postura del niño, respira en toda la columna, descansa ahí, alarga el torso, siente la respiración completa, y exhalas, y, Williams, hasta las funidas, y, suelo, bend, combination, Llevo el peso a las manos Apuesto los dedos de los pies atrás A la postura del perro boca abajo Estira, despega, suelta, relaja Sienta la respiración Y llevo el peso a las manos En puntitas de pie Y empujo la cara hacia atrás Talones apoyados Llevo el peso a las manos Y empujo atrás Y otra vez Peso las manos Y empujo atrás La cabeza cuelga Peso las manos Y empujo atrás Me quedo empujando atrás Estiro, despego, suelto, relajo Llevo el peso a la izquierda Pierna derecha arriba lejos Estira, despega, suelta Flexiona el pie Y lo miro por el otro lado Extiendes lejos hacia el cielo Flexiona la rodilla hacia el pecho Miro donde viene entre las manos El pie va entre las manos Talón se apoya atrás Empújaselo y subes al guerrero Un ombligo hacia adelante Muy bien Abro, respiro, despega Abro al guerrero 2 Abro, relajo a hombros Miro hacia adelante Hacia adelante Muy bien Unas beso más Y no lo arriba lejos Talón arriba Y cruzo mirando hacia atrás Exhala Respira profundo Y exhalas Y exhalas Empuja el suelo y subes Al guerrero 1 Palmas al suelo Empuja la cabeza atrás Al perro boca abajo Estira Espega Suelta Relaja los hombros Si entra Respiración Unas beso más Debo el peso a la derecha Pierna izquierda arriba Lejos Estira Abre espacio Deja acá la pierna por otro lado Miro el pie Extiende lejos hacia el cielo Flexiona Rodillas hacia el pecho El pie va entre las manos Talón se apoya atrás Extiende lejos Al guerrero 1 Ombligo hacia adelante Y abro al guerrero 2 Direcciones opuestas a los brazos Inhalo arriba Una vez más Extiende Estarón arriba Y cruzo Mirando hacia atrás Alarga Estira Suelta Relaja Muy bien Siente la torsión Unas beso más Y no lo arriba Vamos al suelo Apoyo los dos pies atrás Lejos Miro la panza Alarga todo Estira más Rodillas al suelo Abre la ante Extiende Miro el entrecejo A la postura de la vaca Empuja atrás A la postura del gato Despegando todo Abre la ante Extiende Miro el entrecejo Y despego por detrás Exhalas Me quedo con la columna neutra Y paso un brazo Por debajo Cabeza al suelo Hombro Al suelo Activa el brazo Y extiendes la pierna puesta Activa el brazo En esta en el suelo La otra mano Hacia el cielo Unas beso más Flexiona Y empuja Solo y subes Muy bien Cruza Otro lado Subes arriba El hombro Siente la torsión Extiende la pierna Activa el brazo Para sostenerte Y abre Estiro Después va a ser cielo Una expresión más Flexiona Y empuja Solo y subes Y vamos a la postura Del niño Relaja los hombros Garganta relajada Mandíbulas relajadas Y me paso La energía en la cabeza Abre un poquito Las piernas entre sí Y hace Círculos Desbloqueando Y me paso Y me paso Una expresión más. Muy bien, y vamos a ir a la postura de cabeza. Entrecruzo los dedos de las manos, la coronilla en el suelo, como si fueras a abrazar la cabeza, activa los brazos, pero no tan cerca, activa los brazos y empuja, activa cerratos, activa abdominales, los pies cerca de la cadera, empuja la cadera hacia arriba, y caminamos, camino, camino, la cadera arriba de la cabeza. Activa los brazos, hombros, se alejan de las orejas, una pierna lejos hacia el cielo, y con el dedito gordo empujas y haces equilibrio. Si tienes la pierna aquí abajo, no te caes. Y el día que te animas, subes, empuja el suelo, empuja el suelo, activando, busca el equilibrio, activa abdominales. Una expresión más. Y cuando vayas a bajar, rodillas hacia el pecho y la cadera va un poco hacia atrás. Activando abdominales, extiende las piernas, y bajas con control. Y descansamos aquí. Suelta el peso, relaja los hombros, garganta relajada, mandíbulas relajadas. Respira en toda la columna. Descansa ahí un buen instante. Una pierna primero. Activa. Camina, camina. Una pierna lejos hacia el cielo, sin saltar, sin saltar. ¿Qué lo tienes? Sin saltar. ¿Viste que lo hiciste? Piernas juntas. Una pierna más. Muy bien. ¿Cuándo vayas a bajar? Ey, bajaste sola. Muy bien. Casi sola, ¿eh? Ya. A ver, Marjorie. Abdoma hacia adentro. Camina, camina. Activa bien los brazos. Más, más, más la cadera. Activa brazos. Una pierna. Ahí lo tienes. Una pierna lejos hacia el cielo. Arriba, arriba, sin saltar. Empuja el suelo, empuja el suelo. Abdomen hacia adentro. Una. Activa abdominales. Ahí. Activa, activa, activa. Muy bien. Flexiona. Cada día mejor. Vamos. Una pierna lejos hacia el cielo. Sin saltar. Casi lo tienes. Piernas juntas. Abdomen hacia adentro. Te vas un poco hacia atrás. Abdomen hacia adentro. Las piernas van un poco hacia atrás. Muy bien, Anne. Flexiona, flexiona. Contraes demasiado los glúteos y te vas hacia atrás. Haces mucha fuerza hacia atrás. Entonces, no, tienes que relajar más. Y estar más en el eje. Muy bien. Muy bien. Y ahí vamos. Bien. Mi abrazo a las rodillas. Y otra vez vamos a la nave. Extiendo. Y flexiono. Y extiendo. Y flexiono. Y extiendo. Y una más. Extiendo. Me quedo ahí. Y acariciando las piernas. Me cuelgo de las piernas. Y bajo. Y me cuelgo de las piernas. Abdomen hacia adentro. Y subo. Y flexiono. Y bajo. Abdomen hacia adentro. Y subo. Y flexiono. Y bajo. Y extiendo. Y subo. Flexiono. Y bajo. Y extiendo. Y subo. Flexiono. Y bajo. Y me tomo el dedo gordo del pie izquierdo. La capa en el suelo lejos. Ponle peso. Relaja la cadera. Y abres del lado. La cabeza va en sentido contrario. Abdomen. Tórax. Cabículas. Y exhalas. Y exhalas. Y exhalas. Y no la arriba. Y me cuelgo de la pierna. Alarga. Estira. Suelta. Cambio de otro lado. Cruzo. Me tomo el dedo gordo. Y abro el lado. Extendiendo. Abre. Estira. Despega. Relaja. Y entra. Repiración. Una expresión más. Y no la arriba. Y me cuelgo de la pierna. Muy bien. Las dos piernas hacia arriba. Me paso una energía en los pies. Y subo la cadera. Y bajas. Abdomen hacia adentro. Subo. Y bajo. Y una vez más. Subo. Y bajo. Y una vez más. Subo. Y baja. Y panas al suelo. Abdomen hacia adentro. Rodillas hacia la frente. Despega. Por detrás. Siente la respiración completa. Y exhalas. Y exhalas. Y abro las piernas entre sí. Y la cierro. Y abro. Y cierro. Y una más. Y cierro. Y las dos piernas hacia el cielo. A la postura de la vela. Y la cierta. Rodillas. A la frente. Extiendes. Por detrás. Palmas al suelo. Bajo. Lento. Vértebra por vértebra. Me abrazo a las rodillas. Saca todo el aire. Inhalas. Y frente hacia las rodillas. Sostienes ahí. Los hombros se orejan de las orejas. Respira profundo. Y pie cerca a la cadera. Inhala arriba. Lejos los brazos. Subo la cadera. Despegando todo. Punta. Talón. Despegas. Y empuja la cadera hacia arriba. Quien se anima. Hacemos el puente completo. Si no te quedas ahí. Manos debajo de los hombros. Empuja. Subes. Despegando. Punta. Talón. Despegas. Abre espacios. Con la respiración. Una vez más. Barbios. Estarón. Bajas. Lento. Vértebra por vértebra. Y descanso. Soltando todo el cuerpo. Sientes calma. Tranquilidad. Energía positiva. O las cualidades positivas que quieres. Para la vida las respiras. Tienes calma. Sí. 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 Gracias. Vamos a sacar unas cartas de ángeles para hoy. Fe y aceptación. Cómo nos cuesta a veces la aceptación. Deleite y placer. Bueno, tenemos que pasárnosla bien. Es importante. Y fe y gratitud. Guau, cuánta fe, ¿no? Guau, mucha fe. Y hay que abrigarse un poco. Y pedimos al universo que nos dé mucha energía y agradecemos. Pedimos que nos dé mucha fe y gratitud desde el corazón. Que nos podamos sanar. Ver lo bueno, apreciar lo bueno. Que nuestro corazón se sane, se equilibre. Y damos gracias por todo eso bueno que tenemos. Por todas las bendiciones. Pedimos mucha protección y estar en alta frecuencia. Conectas una vez más. Sinalo arriba con el corazón. Nueva energía. Recibimos una energía del universo. Llevo la energía al campo electromagnético. Y no la río. Extiendo brazos. Y palmas juntas al corazón. Y tienes tu comunicación personal con tu corazón. Pides un consejo, una respuesta. Escucha desde adentro. Muy bien. Ponemos las manos sobre las rodillas. Y enviamos energía positiva a las personas que amamos. Que sentimos que la pueden precisar. Y a la conciencia de nuestro planeta. Del ser humano. Palmas juntas. Inhala bien profundo. Inhala bien profundo. Inhala bien profundo. Subimos las piernas, las rodillas. Palmas al suelo. Saca todo el aire. Y tratamos de subir la cadera al suelo. Y exhala. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.